Entendía la razón Y le he explicado a mi corazón Que sus acciones causan daño Por sus errores estoy castigado Siempre le miente a mi cerebro Con la nostalgia lo manipula Se repite historia de maldad Y se aguanta porque es adicto a su latido Corazón tan egoísta Que solo hace por sí mismo Ay, qué mente tan frágil Caís por todas sus mentiras No tienes alma, pedazo de carne Solo sirves tú para sufrir Dicen que contigo encuentro amor No fuiste más que una decepción Se me fue la ambición Ella fue mi razón de existir Los secretos que guarda mi pecho En las cosquillas queda mi garganta Y las lágrimas que caen Detrás de puertas cerradas Corazón tan egoísta Corazón tan egoísta Que solo hace por sí mismo Corazón tan egoísta Ay, qué mente tan frágil Caís por todas sus mentiras Caís por todas sus mentiras No tienes alma, pedazo de carne Solo sirves tú para sufrir Solo sirves tú para sufrir Oh, no Dicen que contigo encuentro amor No fuiste más que una decepción Solo sirves tú para sufrir Gracias por ver el video